Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal de Todo un Poco TV. Mon evidente, estas son las predicciones para el 2021 y el significado de la carta de la muerte. La famosa astróloga asegura lo mejor para este 2021. Según las cartas del tarot habrá cambios geopolíticos. En la segunda parte de las predicciones para este 2021, Mon evidente asegura que habrá cambios radicales en el mundo, sobre todo cambios geopolíticos y sismos. Carta de la muerte. La carta del cambio total, anuncia el cambio de los iluminados, que serán los 13 líderes quienes cambiarán la economía y todos los países comenzarán a reponerse y tendrán mejores condiciones. de vida. Enseguida te dejamos parte de su predicción. ¿Qué va a pasar en este año? En un año completamente cabalístico, el 21. No es casualidad que el ser humano a la edad de 21 años entra en una madurez completamente mental. En una madurez completamente de vivir con su pareja. Pero este año, ¿qué se avecina? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cartas van a seguir dominando? Pero eso no es todo, amigos. Hay otra carta más. Una carta muy importante. La carta 13. La carta de la muerte. La carta del cambio total en todos lados y en todas partes. Esta carta, que son los 13 iluminados. Ya les había comentado que va a ser el año de los iluminados. De esas 13 personas que están gobernando el mundo, para que completamente el ser humano empiece a progresar. Empiece a tener mejor bienestar. Más salud. Una mejor economía. Otra mentalidad. Y empezar a progresar en todos los sentidos. Esta carta me dice, la carta 13, que la gente que nació completamente los días 13 de cada mes, va a tener una suerte increíble. Que va a empezar a desarrollar completamente facultades muy importantes en cuestiones de ver el futuro. De tener una sensación diferente en cuestiones de mover las energías. Así como lo oyen. Que esta carta me dice que va a haber una raza nueva. Una raza de seres humanos súper dotados. Con facultades como antes nunca las habíamos visto. Viendo el futuro. Telequinesis. Completamente evolucionados en cuestiones de inteligencia. En cuestiones de sentimientos. En cuestiones de mil cosas. Esta raza que nace este 2021, va a ser una raza completamente desarrollada. Que va a empezar a viajar a diferentes planetas. Que en 50 años más, o 100 años más, van a empezar a ser colonias en los planetas de Marte. En los planetas de Saturno. Y va a empezar a visitar más lugares. Hemos llegado al final. Gracias por compartir este video en tus redes sociales y darle me gusta. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. Así que déjanos saber qué es lo que piensas en la caja de comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!